Dog Life, Dog Life, Dog Life El jugado, vas a bajar el pulmete Un pulmete operado Vos vienes con vento, encontrarte y te dejo drogado Imaginate, te mueres que usted es un contraataque Aguante de los golpes, lo desierto es un masacre No podes hacer cristal, te falta la chupa Vos son heavy, yo te manejo en esta pista Y ahí vamos Anderdan responde Suena, esperando compas Ok, 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 ok Uno, dos, tres, comienza el masacre para darte masa Me voy a rapear aunque yo no estoy en mi casa Esto es así, ya ves que esto vengo y está complejo A ver acá yo no tengo las costumbres de tu vieja Esto tiene, haciendo finta y no se detiene No pasa nada porque esta mierda se convuelve Comparaciones como sería Waco River O mejor dicho como me toman y por yo estoy libre Ni reciente, no pasa nada de repente Tengo el estilo que siempre que vengo consciente Esto es así, ya sabes que paso Me arrodizo y lloro diciendo Mi alumnito nunca progresó Mi rap es por... Tiempo 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 ¡Suscríbete al canal!